Pero venga, vamos con la familia Sánchez, porque esto, créanme, es toda para una serie, lo de los Serrano. Una tontería. Bueno, miren, resulta que el individuo, el hermano de Sánchez, sí, que tiene un millón y medio de acciones en el BBVA, el tío que vive a siete kilómetros de España para no tener que tributar, ¿verdad?, en nuestra nación con el gobierno que tiene su hermano, que a él es que le parece un poco caro. Le gusta más Portugal al tipo, saben todos ustedes. Bueno, pues en esas cosas raras, el hermano de Sánchez hizo lo que, a ver, ¿quién no se ha empadronado en un hotel? Por Dios bendito. A ver, que levanten la mano. A ver, pues lo más natural del mundo, ustedes cuántas veces, ¿verdad?, alguna vez en la vida. Esto es muy normal. Miren, fijó su domicilio en un hotel de Portugal mientras tramitaba el cambio de residencia fiscal. Esto es como se lo estoy contando, señores. Concretamente, estableció su domicilio en el hotel de Elbas, en Portugal, donde vive a siete kilómetros de España, de la España de su hermano, al mismo tiempo que gestionaba el cambio de residencia fiscal al otro lado de la frontera. El debate, que es en el diario que estamos centrados para compartir esta noticia con ustedes, ha localizado la habitación que usó, que se puede alquilar por 3.600 euros al mes. También lo normal, ¿no?, solemos pagar 3.600 euros para una habitación en un hotel todo hijo de vecino. Tras lograr la residencia portuguesa, el hermano de Sánchez se abrió una cuenta bancaria en un banco luso y adquirió el palacete que pagó mediante el uso de dos cheques. Bueno, este es el comentario que nos había hecho Antonio anteriormente, Antonio Muro. ¿Qué? Yo, yo... Todo muy normal, ¿eh? O sea, a mí quien me discuta que esto no entra dentro de la normalidad, 3.600 euros al mes en un hotel, oiga, lo más normal, es que no se ha empadronado. Es que sois muy... Yo estaba recordando las veces que me he empadronado y recuerdo 4 y ninguna en un hotel, esto es verdad. Es que no es raro. No, no. Todo esto de lo que estamos hablando, decía Antonio Muro, con el cual he coincidido trabajando en algún medio y le tengo mucho cariño. Yo que no tengo mucho cariño por muchas personas, por él sí. Decía que no tenía recorrido legal, coincido con él, yo creo que no es un delito, no va a ser castigado ni mucho menos, pero son este tipo de cosas que son feas, que son poco éticas, que son cutres, que reflejan un tipo humano poco recomendable, este tipo de cosas. Y hablaba él también, Antonio Muro, de la cultura anglosajona, esto hubiera sido tarjeta roja directa en Estados Unidos, Inglaterra o Australia. Pero aquí hasta cae bien, hay que reconocerlo. Hay mucha gente que dirán qué listo ha sido, qué bien ha hecho, yo haría lo mismo, este tipo de cosas que son bastante repugnantes, pero que en el mundo mediterráneo vemos las cosas de otra manera. O sea, no va a tener ningún recorrido, pero estamos viendo a la mujer del presidente, estamos viendo al hermano, no sé si… Y ahora el suegro, ahora el suegro. Ahora el suegro, también tiene lo suyo. Bueno, pues son cosas que están lindando lo ilegal, si se quiere, pero que desde luego es éticamente poco recomendable. Bueno, el tipo le pide al dueño del hotel, concretamente dice, el dueño del hotel me pidió permiso para poder usar la dirección del hotel y se le autorizó. Necesitaba cuenta el director del hotel, poder abrirse una cuenta bancaria para comprarse una cosa. En el precio, aparte de la estancia, estaba incluido el desayuno y la limpieza del apartamento. Tengo que decirles que el tipo estuvo viviendo dos años en el hotel. Esto era cosa de estrellas cinematográficas o Xavier Cugat, que también creo que estuvo viviendo en el Hotel Ritz de Barcelona o de Madrid. Perdónenme porque no recuerdo ahora en cuál, pero no, o sea, era otro tipo de músico, ¿verdad? Xavier Cugat, al hermano del presidente. Bueno, el tipo pagaba 3.600 euros, pero cobraba 2.700 euros al mes. ¿Dos años? ¿Dos años? Déjenme, 2.700. Dos años, 3.600, pero él cobraba 2.700. Hay una cosa que ha dicho Carlos y que tiene razón en que es difícil que Begoña, en el caso de Begoña o en el caso del hermano de Pedro Sánchez, puedan al final rendir cuentas por estas cosas. Pero se nos olvida una cosa, para que el hermano de Pedro Sánchez esté trabajando en teletrabajo, en la diputación, para la diputación, alguien ha tenido que estar pagando nóminas, haciendo revisiones de si iba a trabajar o no, tiene que haber un habilitado de nóminas y alguien ha tenido que firmar que este señor iba a trabajar o estaba trabajando en algún sitio. Y lo digo porque yo he sido responsable de esas cosas. Entonces, es cierto que ellos quizás se vayan de rositas, pero si se exigen las responsabilidades a quienes han permitido esa situación, y que estamos hablando de empleados públicos, estamos hablando de funcionarios públicos, sí tienen una responsabilidad. Y una responsabilidad muy grande, muy grande, porque yo he visto hoy en la documentación, en las notas de prensa o en las noticias, que estaba la carta donde se informaba que no tenía autorización para estar teletrabajando. Y todos aquellos empleados públicos saben que necesitan una autorización. Tiene que haber una normativa a la que ajustarse o si no necesitas autorización es porque ya está regulado. Tiene que haber una autorización para no estar trabajando dentro de la localidad donde se supone que tiene que desarrollar las funciones. En Badajoz, en este caso. Claro, y yo me haría otra pregunta. ¿Alguna vez había tenido la Diputación de Badajoz un puesto de esas características? Porque es posible que no. Entonces, ¿cómo resulta que hacen un puesto con las características del hermano de Pedro Sánchez, donde además se cometen una serie de cuestiones? Yo lo voy a dejar en cuestiones. Yo creo que sí que pueden ser irregulares. Y nadie pregunta, ni nadie pone en marcha la inspección de servicios. Porque, claro, a este señor le han estado pagando. Y este señor, por lo visto, no aparecía por allí y no tenía unas funciones. ¿Y qué trabajos ha estado desarrollando este señor? ¿Qué le han pedido de trabajo? Y no se puede, claro, lo que se debería hacer siguiendo estas palabras de la ancha cabello es ir tirando del ovillo. Claro. ¿No? A ver quién... Pero ahí sí hay responsabilidades. Y yo creo que se puede dar la paradoja de que Pedro Sánchez y su querida esposa y su hermano se vayan de rositas. Porque, bueno, pillarlos llevándose algo... Bueno, aquí yo de verdad creo que sí que habría un enriquecimiento si no ha estado desarrollando ese trabajo. Y es un tráfico de influencias, vamos, como una casa. Como una casa de grande. Pero de lo que estoy segura es que hay un montón de personas salpicadas que en el momento que se les pregunte tienen que decir la verdad. Porque es que va su trabajo en ello. O sea, ellos no pueden... Se les puede despedir a esos funcionarios. Se les puede abrir un expediente, claro. Y pueden quedarse sin cobrar... Sí, hay un procedimiento, es un procedimiento que está regulado, pero está en marcha... O sea, está vigente un código disciplinario, primero... Pero a un funcionario se le puede echar a la calle para que no vuelva a ganar ni un solo euro de las arcas del Estado. O simplemente por ser funcionario puede hacer lo que le salga del arco del triunfo. No, no, los funcionarios no podemos hacer lo que queremos. Queremos es más, tenemos mucha responsabilidad y como la tenemos, somos diligentes. Entonces... O sea, ¿se podría echar a la calle a quien ha ocultado o a quien haya mentido o a quien haya mantenido al hermano de Pedro Sánchez sin trabajar y pagándole 2.700 euros que le pagamos todos nosotros? ¿Qué sentido puede ir a la calle? O sea, con una sentencia judicial podría ser, pero también a lo mejor es que la persona, habría que buscar la persona que ha estado firmando, que este señor iba a trabajar... Pero eso es fácil verlo. Claro, eso habrá que verlo. ¿No, Arantxa? Claro. ¿Tú que eres funcionaria? Eso se puede ver, sí. Eso se puede ver, o sea... Hombre, claro que sí, yo he tenido casos de funcionarios que no venían a trabajar y, claro, el habilitado de nóminas, que es quien paga la nómina de los funcionarios, decía, mira, yo lo puedo pagar. Y entonces a mí me lo decía y yo abrí un expediente, se lo notifiqué a la inspección de servicios para que lo miraran. Luego recibí una resolución del subsecretario diciendo que pobrecito que se le pagara. Pero yo necesitaba un papel para pagar. Es decir, vamos a ver por qué estas cosas quedan grabadas. Se puede y se debe, de hecho, pero no porque sea el hermano de Sánchez, que será una casualidad, oiga. No, no por esto. Es que cualquier tío que está cobrando de las arcas del Estado tiene que ir a trabajar. Sea hermano de Sánchez o del Susuncordam. Como si se viste de Faraláes. Es decir, que hay firmas, ¿cómo has dicho que se llama el de firmas? ¿El habilitado de nóminas? Perdón, Diputación de Badajoz. En la Diputación de Badajoz tiene que haber un responsable de… Pero ese es el último eslabón. Para que el habilitado de nóminas pague la nómina, tiene que tener… Anteriormente. Claro, hay responsables que deciden… Por lo que tú sabes, en la Diputación de Badajoz, como rango, ¿quién tendría que haber supervisado esto? No lo sé, porque supongo que habrá como una especie de Secretaría General. No lo sé, yo no he estado trabajando en una Diputación. Pero vamos, en términos generales, no se puede trabajar de funcionario sin ir a trabajar. No, claro, claro, es que no, claro, uno tiene unas funciones y tiene que ir a trabajar, claro. Pero no solamente es eso, es que ellos dicen que estaba teletrabajando. Pero para estar teletrabajando tienes que tener una resolución que te permita estar teletrabajando. O una normativa que se le aplique a todos. O sea, en la Diputación de Badajoz, que es lo que yo quiero saber, alguien ha cerrado los ojos y ha cometido algo… No lo sabemos, lo que hay que hacer es abrir una… Es ilegal que un señor no vaya a trabajar y que cobre del sueldo de mi país, es ilegal. Pero eso no lo sabemos, María José. No sé, suponemos que no trabaja, pero a lo mejor estaba trabajando. Pero aquí lo importante es abrir una información reservada. En la inspección de servicios, porque no es un caso solamente, o sea, con tantos funcionarios ocurren cosas y hay muchísima casuística. Entonces, lo que hay que hacer es, el responsable tiene que decir, ahora que ha surgido esto, tramitar una denuncia a la inspección de servicios. La inspección de servicios lo que tendría que hacer era abrir una información reservada. Que consiste en hacer una investigación, pedir los expedientes, pedir las resoluciones e interrogar a gente. Oye, ¿y cómo ha podido ser? ¿Tú le has visto o no le has visto? Todo eso se hace con los funcionarios. Las firmas, las firmas, las firmas. No, no, y también porque han podido recibir órdenes. Claro, entonces eso lo hacen los inspectores de servicios. Una vez que se tiene el informe, eso se eleva y con eso puede derivar en un procedimiento disciplinario. Y puede derivar en un procedimiento judicial. Ese es el trámite.